y buenas tardes saludos estamos acá al lado del joven giovanni este es el joven giovanni él ha sido uno de los de las víctimas en esta provincia de tommayor que ha perdido todo este joven se le fue prácticamente todo su cama a este joven se le cojo su ropa se le fue el techo en el sector platabella al lado de un río y el motivo que él está vivo de milagro y que no falleció porque lo fueron a buscar en el momento periodo del país estamos en vivo en este momento que fue increíble 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 como son estos casos usted se va a dar cuenta hoy porque las ayudas no se le da a todo el mundo este individuo él no tiene para ponerle un techo a su casa ese primer vídeo que usted ve ahí para poner un techo bueno a su casa pero si tiene para pagar 15 mil pesos por un celular él no está preocupado por la casa lo que está preocupado es que es su celular de 15 mil pesos que él pagó que se le dañó que se le mojó que se le perdió y hay que bucas este programa de extremos extremos por querer tirar una primicia a lo loco lo que puso fue tremendo huevo porque ese no es el señor de la ayuda ese no es el tipo que se necesita de la ayuda y están confundiendo los casos van a meter la edio encarnación al medio edio encarnación el pelotero el esposo de caro ya pone etiquétamelo aquí etiquétamelo aquí antes de que lo hagan poner un huevo bueno que le digo a ustedes uno va a la iglesia va gente va y pide ayuda y no se la dan pero desde que ven algo que tiene sonido y cámara de una vez dicen yo lo hago yo voy yo pongo porque el cámara porque el sonido pero ese sonido está mal porque ese no es el vídeo y ese no es la persona que necesita ayuda la que necesita ayuda es amigas como lo hay guau 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 y déjame la foto pongo la foto de ella ese es el vídeo de las que persona que sí necesita ayuda esa señora con su niño el vídeo que pasó lo hay del tiguerazo lleno de arete y preocupándose porque se le mojó su ropa no es el que necesita la ayuda de emergencia esta señora edo y con sus niños este caso y el caso del tipo no tiene nada que ver a él le preguntan tiene esposa no tiene hijo no no yo no tengo esposo yo no tengo nada yo vivo ahí y tuve el tipo ahí que con su tiguerazo y su vaina claro usted le da la ayuda el que usted quiere su cuarto usted se lo da el que le dé su maldita gana pero que necesite la ayuda son esto es esa señora y su niño que necesita la ayuda no aquel vividor porque los vídeos son parecidos de extremo extremo antes de tú salía publicado y parate antes de querer salir a buscar por mi primicia y poner huevo investiga porque ahora agarraron y comprometieron a él a él de una encarnación el que tiene que ayudar un tiguerazo que no tiene hijo que no tenemos el que no pero que él quiere su teléfono de 15 mil pesos y su ropa que se le mojó diablo 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 así que ya lo saben etiqueten a él de encarnación vamos ahora con el tema mira esto porque aquí la mayoría de gente que viene se les rechaza de que pidiendo ayuda y dame y esto y necesito porque cuando manda a investigar descubrimos que la gente no está necesitada o nada porque es que no se les ayuda mira esto hay un reguero de gente un reguero de tigre y mujeres también que tienen una cama en cuatro bloques tienen una cama con 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 como que se llama esto con vainas a ratos de madera con un colchón malo en cuatro latas la cama pero tienen pero tienen un iphone pero tienen un iphone y duermen en cuatro en cuatro bloques tú ves que la casa no tiene techo tú ves que la casa no hay silla donde sentarse pero tienen cinco pares jordan tienen cinco pares jordan ahí tú ves que dicen que tienen necesidad que no están comiendo bien que necesitan comida pero tienen un closet una pared llena de gorra pero tienen un closet lleno de ropa jeans blusa panty victoria así que tú dices pero ven acá y que ayuda el diablo que necesita esta gente porque si tú necesitas de comer y tú eres con unos marditos jordan puestos eh como tú me vas a decir la médica que tú necesitas de comer jablador coño vividores como tú vas a decir que tu casa necesita ayuda y tú tienes una pared llena de 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 gorra jordan y de gorra de todos los equipos de pelotas originales todas eh y un closet lleno de ropa último modelo explícame esa m ah no espérate comen mal viven mal pero un celular de alta gama tienen que tener y tienen que por eso que llevar por eso que aquí se le dice cuando vienen a buscar ayuda ponte a trabajar ponte a trabajar yo veo gente centro suramérica y están trabajando y en mi país se dan un tropezón se les hincha un dedo y dice ay malón malón tengo cuatro hijos malón ayúdame dame cuarto pa ponerlo pa poner un carro de comida ajá por un mardito tropezón vividor del diablo cuantos años tú tienes treinta cuarenta cincuenta y tú estos años que tú hiciste que tú no guardaste tres pesos ajá te lo bebiste te lo hueliste te lo fumaste pues entonces que se lo lleve el mismísimo diablo aquí no venga a tocar puerta porque aquí no mantenemos pendejos ni vividores ni vividoras real 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 ¡Gracias!